Estas son algunas empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Paraguay. Shopping San Lorenzo, Personal, Tigo, Hilagro, Ministerio de Hacienda, Municipalidad de Villarrica, Mune de Villa Ayes, Mune de Villa Elisa, Mune de Asunción, Mune de Ciudad del Este, Mune de Fernando de la Mora, Inverfín, ElectroBam, Enex, Petromax, Gepasa, Sudameris, Familiar, Paraguayo, Japonesa, Interfisa, Atlas, Itaú, Visión Banco, BNF, Regional, Río, Bancop, Continental, Banco GnB, Banco Baza, Finex Par, Cephisa, Kofi, Financiera Bueno, Tracto Par, De La Sobera, Tracto Agrovial, Chacomer, Taperu Vichá, Record Electric, H.Petterson, Automac, Riader y Compañía, Curosa y Compañía, Tapepona, Lasca, Confar, Cadien Fondo, Investor Fondo y Regional Fondo.